Se ha llegado el momento Chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran Las diez del enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y de amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores Si llego el invierno y tú Ni me miras Es por eso te digo Si llego el momento de hablar Sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran Están las diez del enero Ir a ver a la virgen y luego el casarnos Sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y de amargo dolor me lo callo Te haré lejos de ti Prenda de mi alma Sin verte Sin oírte Y sin hablarte A cada instante intentaré Por olvidarte Porque es un imposible Nuestro amor Como quitarle el frío A las estrellas Como impedir que corra El ancho río Vamos a negar Que sufre El pecho mío Vamos a borrar Una tarde nublada y sombría Cuando el sol Cuando el sol se empezaba a meter Ella alzaba la vista Y me veía Hoy la encuentro Y no hayo que hacer Rinconcito Que en el alma adoro Que del cielo Ha venido a caer Como a ti Yo te quiero Chiquita Y yo riqueza No quiero tener Ay, si no he de tener Esa dicha De mirarte en mis brazos Dormida Que Dios Padre Me quite la vida Si eres tú Mi ilusión Y mi ser Ya me voy Pa' hacer muy buenas noches Ya mi lira No quiere sonar Oigo tristes Sonidos De voces Pobrecita Ya quiere llorar Rinconcito Que en el alma adoro Que del cielo Ha venido a caer Como a ti Yo te quiero Chiquita Yo riqueza No quiero tener Ven a mi Que te estoy esperando Con los brazos Abiertos Chiquita Como un pájaro Venido volando A besarte Tu dulce boquita En donde está La lucecita De mi alma Que ni un momento Puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa Que tú ya no me amas? Yo estoy seguro Que no te ofendí Por Dios te ruego No seas Inhumana ¿Por qué motivo Te muestras infiel? Has ofendido Has ofendido Al hombre que te ama No ha de faltar Quien te ofenda También Has ofendido Al hombre que te ama No ha de faltar Quien te ofenda También Que no ves que me carga Ciego En este mundo Tal vez nadie sobra No ha de faltar Quien me quiera querer Por la de buena Que Dios me hizo hombre No he de llorar Por ninguna mujer Aunque soy pobre Pero agradecido No soy variable Como lo eres tú Vas a pagar Lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la luz Vas a pagar Lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la luz He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte Al correr de los años Pero nunca podré Me persigue en tu sombra Esperando, esperando Y soñando contigo Esperando que el tiempo Te arrastre conmigo Esperando la noche Al perder tu cariño Como cuando llegaste A cambiar Mi destino Y ahí chiquitita Eres más batallosa Que hacer gárgaras Boca abajo Ya sabías Ya sabías que te traigo Muy dentro de mi alma No sabías No sabías el dolor Que tu ausencia Me daba No sabías El dolor No pensaste Que el tiempo Nuestras vidas Cambiaran No mirabas El llanto Que mis ojos Lloraban Oye que solo el destino Podrá castigarte Marchitando tu vida O negándote anhelo Y ahora harás Tu desgracia Al estar ya perdida Y verás que se sufre Si te falta un consuelo He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte Al correr de los años Pero nunca podré Me persigui Acciangheate En vista 98.7 DJ Checo Checo